Como habíamos prometido, aquí estamos para dar respuesta a este video que ha sacado la señora Jenny Michelle Pimentel. Univisión a la hora de hacer esta grabación no se había pronunciado como creíamos que lo iba a hacer. Por eso nosotros dejamos en sus manos que ellos aclaren si las entrevistas que se hacen en Univisión generan dinero o se hacen por dinero. Ese es un asunto que lo tienen que aclarar ellos. Vamos a ver punto por punto dónde están los argumentos. Una persona que toma y hace una página web con la foto del cardenal sin permiso, ahí ella ha puesto al cardenal junto a ella, ahí tenemos la foto, ¿verdad? Ha publicado esa foto y inmediatamente la gente le cree. Vamos a ver este análisis. Miren aquí, atención ahí, miren. Miren la luz. Eso es un análisis que hace cualquier profesional. Si esas dos personas estuvieran juntas, la iluminación tiene que ser la misma para las dos personas. ¿Qué pasa? Los círculos azules dicen dónde está la sombra de ella. Como pueden ver, la parte superior, la parte de la nariz, la oreja, la barbilla, dónde está la sombra. Y las flechas azules que están a mi izquierda, ¿verdad? Indican dónde le está dando la luz a ella. Miremos al cardenal ahora. Si fuera verdad que estuvieron juntos en esa foto, también el cardenal debió tener la sombra donde ella la tiene. Pero resulta que no, no tiene sombra. Fíjense que las flechas amarillas indican la dirección de la luz de la foto del cardenal. Conclusión, son dos fotos distintas que han sido unidas. Pero algo más, vamos a bajar esta foto y vamos a ver un poquito más. Vamos a ver estos defectos. Mire, se supone que si el cardenal hubiese estado allí con la cara impulsando los cabellos de ella, lo ven, que hay ahí como un empuje de la cara del cardenal a sus cabellos, ¿verdad? Y lo deforma. Oh, pero si eso fuera verdad, no hubiera esa línea negra que divide las dos fotografías, las dos caras. Eso no es posible. Se pierde entre una y otra. Y el círculo que ella tiene arriba, se ve que es un defecto en el Photoshop cuando ella estuvo haciendo esta foto. Miren cómo, borrando, al unir las dos fotos, le llevó parte al cabello y también le llevó parte en el ojo del cardenal arriba. Aquí nos encontramos con esta foto. Miren ustedes. Si fuera verdad que el cardenal está abrazando a Jenny Michelle allí, mírenle el brazo izquierdo a la señora que está haciéndose un supuesto selfie ahí. ¿Qué pasaría? Que el brazo debería estar por detrás. Pero no, está cortado. Y resulta que entonces, si fuera verdad, el brazo estaría dentro del estómago del cardenal. Miren estas tres fotos. Miren ahí. El cardenal es el mismo. Y en la foto superior, ella tiene sombra azul y pestañas más negras. En la foto del centro, la vemos a ella con sombra azul y ojos negros. Y en la foto de abajo, la vemos a ella con ojos verdes y sombra negra. Sombra verde también. Miren bien esta foto. Miren. En la de la izquierda mía, tiene los ojos verdes. Sombra verde. En la de la derecha, azul y los ojos más o menos negros. Bien. Pero que resulta que los cabellos de ella, el giro de los cabellos es exactamente el mismo. El cardenal es el mismo. Y el pliegue de la camisa de él es el mismo. Bueno, ¿cómo es posible que a ella fue, se quitó de la composición, se puso una sombra verde, se cambió los ojos, el maquillaje y los cabellos cayeron exactamente igual? Mírenlo. Además, una pregunta. Si estuvieran en algo amoroso allí, ¿quién le tiró la foto? ¿Quién estaba allí de testigo para hacer estas fotos? Para luego entonces tenerla disponible. Anda diciendo que las cosas que le pasen, nosotros somos los culpables. Vamos a poner en voz de ella misma. Me voy a quedar para que cualquier daño, que un rayo de luz me falte en mitad, yo voy a culparle a ustedes a la Iglesia Católica. Ah, entonces de cualquier cosa que te pase, tú no vas a echar la culpa a nosotros. Sí, yo no voy a culpar a ustedes. Sin ser nosotros. Yo no voy a culpar a muchas cosas, y ustedes han estado atrás de todo. Siempre fui una mujer con mucha suerte y con muchas cosas buenas que me sucedían. Ah, pero entonces... Y quien estaba al lado mío, llegaba lejos. Y qué néxito. Entonces, cualquier cosa que me pase, adelante, en la Iglesia Católica. Aunque no seamos nosotros. Porque me han pasado muchas cosas, y eran ustedes detrás. Ah, bueno. Entonces tú sales a caminar, alguien te dio un golpe, y fui yo. ¿O fue la Iglesia? Yo fui a un carro, y fuiste tú. Y sin ser yo, tú me... ¿Por qué fuiste tú? ¿Por qué? Porque tú me tienes odio, porque yo quiero morir a mi marido. Yo no te tengo odio a ti. Fíjense esto, qué pasa cuando en su página, ella se pone a insultar, y las personas le mandan bendiciones. A Manuel Ruiz, dile al caldenar y a los malditos perversos obispos tuyos, dominicanos, que no me estén mandando mensajitos de bendiciones a mí. Que Dios castiga la hipocresía. Eso de estar mandándome mensajitos de bendiciones que ustedes me van a dar, y oportunidades. Yo nunca necesité ni bendición tuya, ni bendición del caldenar, ni de ningún maldito obispo, ni sacerdote. Porque yo tengo a Dios a mi lado. Dame el favor y me paga mi dinero. Tú se lo dices al caldenar, y se lo dices también a los obispos dominicanos. Y se lo dice a tu maldita iglesia perversa. Yo quiero mi cuarto. Búsqueme mi dinero. Este audio, para que tengan una idea de qué es lo que ella está buscando con toda esta mentira. Escuchemos. Bueno, no va a haber amor, no voy a tener amor. Pero, mírenlo de esta forma. Voy a ser inmensamente rica. No hay amor, pero voy a ser muy rica, Manuel Ruiz. Muy rica. ¿Cuál es la conclusión de este caso? Esta señora, a todas luces, parece que necesita alguna ayuda profesional. Pero, ¿cómo una persona que no trabaja y tiene estas situaciones, se hospeda en un hotel cinco estrellas por casi tres meses para hacer todas estas cosas? Se le paga un pasaje desde Nueva York hasta acá para estos fines. Y cuando se presentó en la casa del señor cardenal y también en Sedimá, tiene un taxi exclusivo que la lleva a los lugares y la espera el tiempo que sea necesario. Tiene un grupo de abogados que alguien les paga, porque por amor al arte no lo van a hacer. Emilio Antonio Laureano, Fausto Alcides Brito de la Cruz, y también Alex Morillo, que ella menciona. Alguien les paga. Alguien grande está detrás de esto, porque el cardenal enfermo, en recuperación. Volver en este momento con esos argumentos, después que los padres salieron a decir que no estaba diciendo la verdad sobre el hijo, después que todo está demostrado, volver con esto. Además, ¿quién está impulsando? Porque en Univisión usted no va y hace una entrevista y le hacen caso. ¿Quién está motivando todo esto? Pues lo dejamos a su consideración, y aunque esta señora no quiere que la bendigan, nosotros nos permitimos decirle que Dios la bendiga. Gracias. Gracias por ver el video